y cordial saludo cordial saludo bendiciones de dios para todos ustedes me encuentro en el primer día de las fiestas de toros de san bernardo del viento córdoba donde se está viviendo el primer día de las fiestas de toros de san bernardo del viento córdoba bueno esta transmisión llega ustedes con patrocinio de digital show digital show los mejores en celulares en san bernardo del viento córdoba compra en digital show frente a villar el bola 8 donde mi amigo freddy bueno así con entusiasmo empieza la primera tarde de fiestas de toros aquí en san bernardo de viento córdoba bueno queremos empezar enviándole un cordial saludo ahí al doctor ismael beainer cirujano estético de san bernardo del viento doctor ismael beainer el que te coloca la figura donde es bueno así empiezan las fiestas de toros aquí en san bernardo del viento córdoba hoy 15 de marzo quien te lleva la transmisión es francisco javier barón mercado conocido a nivel nacional como el periodista soy yo el joven que a través de caracol noticias gestionó la antena de jose manuel de alta mira bueno comenten comenten de dónde se conectan de dónde se conectan desde qué parte del mundo están viendo estas fiestas taurina pueden enviar sus comentarios estaremos leyendo los y bueno aquí llevándole a ustedes lo que es esta fiesta taurina aquí en san bernardo del viento córdoba bueno ya salió el primer toro y bueno ya todo ahí está vamos a acercar más la cámara si era ahí está el primer toro aquí en el municipio de san bernardo del viento córdoba saludos desde venezuela a toda la familia vargas benítez que la barrio está conectada en estos momentos disfrutándose a través de la transmisión de francisco javier barón mercado la primera tarde de toros en san bernardo del viento queremos recomendar de comprar en digital show digital show lo mejor de celulares donde mi amigo freddy rebollo digital show buenas tardes desde bogotá me la perdí dice danny blanco bueno nadie pero aquí te la llevo en redes sociales juan carlos fuentes está conectado en estos momentos y bueno aquí empezamos hoy 15 de marzo a llevarle ustedes la transmisión de la fiesta de toro bueno pueden comentar ricalos carvajal conectado pueden comentar desde que parte de colombia están conectados pueden darle seguir a la página inviten a otras personas a conectarse y bueno aquí le llevo la información de la primera mano lo que es la fiesta de toros en san bernardo del viento córdoba sebastián está conectado viéndose en estos momentos las fiestas de toros bueno que le lleva su transmisión en francisco javier barón mercado conocido a nivel nacional como el periodista soy yo el gestionador de la antena claro a través de caracol noticia y en josé manuel de alta mira bueno inviten a otras personas a seguir mi página comenten comenten a los amigos que yo estoy transmitiendo la fiesta y que le den seguir y que otras personas no se pierdan a través de mis redes sociales lo que son estas fiestas taurinas un saludo a brenda maría en arache córdoba cordial saludo a brenda maría arache córdoba y mandan el saludo luna castelar está conectada vicky llorente está conectada queremos enviar un cordial saludo a roberto llances torres escritor docente y político de san bernardo de viento córdoba roberto llance le recomiendo comprar su libro oye si quieres mejorar tu figura tu imagen te recomiendo ir donde el doctor ismael bainer cirujano estético de san bernardo de viento el mejor cirujano estético que tiene san bernardo y para mí córdoba líder en este tipo de cirugía en colombia que el avario dice saludos rosa maría está conectada viéndose estas fiestas de toros en san bernardo de viento córdoba bueno comenten de qué parte más se conectan desde qué parte más se conectan bueno aquí estamos llevándole a ustedes de primera mano y desde mis redes sociales las fiestas de toro jay de carmen está conectada pero miren cómo está la gente está comenzando a llegar ahora saludos desde tu team córdoba desde tu y córdoba nos envían un cordial saludo quien más se conecta quien más saluda saludos desde el camino real están conectados de camino real viéndose estas fiestas taurinas bueno le doy gracias a dios que me permitió lograr encontrar de una otra manera estos recursos para llegar acá y llevarle por lo menos el primer día de las fiestas de toro todo con llevarle a mis seguidores un espectáculo llevarle siempre transmisión de primera mano y llevarle siempre la información esto lo estoy haciendo con esfuerzo y espero que lo valoren lo que lo estoy haciendo con esfuerzo y espero que lo valoren porque sinceramente esto lo hago con esfuerzo bueno los invitamos a comprar en digital show digital show lo mejor en celulares en san bernardo de viento digital show donde mi amigo freddy rebollo lo invitamos a comprar gracias por esa transmisión saludo desde medellín guerrera dana está conectada en estos momentos bueno ahí vemos el toro ya vemos el toro están que es la mitad debería darte la entrada gratis ya que siempre estás informando que es la mitad que dice que deberían darme la entrada gratis bueno se viene más días dios quiere y te escuchen y me patrocinen esas entradas pero bueno yo todo lo hago porque me gusta y porque me gusta llevarle la información a todos ustedes y siempre mantenerle informado de esta hermosa de estas hermosas tradiciones bueno aquí aquí informan gallera copa habana invita a la cuerda gallítica este 20 de marzo en arache 27 de marzo en arache gallera copa habana 27 de marzo en arache saludo para todos los josé manuel eros dina luz tierra vargas luis ángel está conectado habla aquí tenemos a manuel esteban que no se pierde ninguna de esas fiestas de toro manuel cuéntanos cómo estás bien bien bueno aquí llevándole las fiestas taurinas de este municipio aquí está amigo un estudiante de inejoma amigo mío deymer deymer pérez bien bueno aquí le llevamos las fiestas taurinas quien le lleva la transmisión es francisco javier barón mercado conocido a nivel nacional como el periodista soy yo el gestionador de la antena de josé manuel de atamira a través de caracol noticia bueno comenten comenten dónde se conectan dónde están viendo la transmisión madrid patricia rabeles madrid lópez cuello conectado aquí le llevo la transmisión de estas fiestas taurinas bueno quien le lleva la transmisión es francisco javier barón mercado conocido a nivel nacional como el periodista soy yo tres veces ganador de los premios liderazgo de sinu convirtiéndose entre el mejor líder de córdoba hay mira mira como maderilla en el toro la cuando la marea no lo 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 sí sí que va a escuchar y todo el mundo está haciendo bulla bueno aquí llevamos la información el bien mi delgado está conectada viendo la transmisión bueno a mi mente en el toro una dos y varias veces bueno espero que se estén gozando de esta transmisión, quien le lleva la transmisión es Francisco Javier Baromercado conocido a nivel nacional como el periodista soy yo tres veces ganador de los premios liderazgo de SINUN desde las bueno desde San Bernardo del Viento aquí le llevo la transmisión espero que les guste lo que vengo haciendo, pueden compartirla e invitar a otras personas a seguirme bueno ahí estamos disfrutándonos las fiestas de toro de el municipio de San Bernardo del Viento Córdoba bueno ahí está vamos a David Ángel conectado bueno comenta donde se conecta donde se conecta Ángel Racero conectado queremos enviarle un cordial saludo a Ismael Beainer cirujano estético de San Bernardo del Viento Ismael Beainer el mejor cirujano estético que tiene San Bernardo del Viento Nereida Mercado saludo desde Bogotá ese toro está flojo bueno comenta donde se conecta donde se conectan y llevándole la transmisión en mis redes sociales quien te lleva la transmisión es Francisco Javier Barón Mercado tres veces ganador de los premios liderazgo del SINUN conocido a nivel nacional como el periodista soy yo conocido por la gestión de la antena en José Manuel de Altamira a través de Caracol Noticias Manuel Artiaga mala esa por parte del municipio que no le brinden accedo gratis Enmiro Enrique Crespo Madriaga excelente saludo desde Antioquia Bolívar especialmente también estaré en las fiestas de la Corraleja Sara Martínez está conectada bueno comenten comenten compartan la transmisión llevándole a ustedes aquí de primera mano la información de estas fiestas de toro en San Bernardo de Piento Córdoba Chiara Michelle total Miguel Felipe Ballesteros día bueno quien le lleva la transmisión es Francisco Javier Barón Mercado estamos en las fiestas de toro Cristian Herrera Guerrero está conectado que no se las fiestas de toro aquí en San Bernardo de Viento Sara Martínez desde Pajonal está conectada bueno aquí le llevo la transmisión Juan Carlos Rodríguez Juan Carlos Rodríguez desde Montería Rosa Villegas saludo desde Bogotá está conectada viéndose la transmisión las fiestas de toro en San Bernardo de Viento Manuel Sierra está viendo Lidia Toscano pero deje de escuchar porfa hola Francisco desde Cartagena Bolívar saludo falta gente de toro bueno no hay este barandillero bueno aquí le llevo a ustedes la transmisión Juan Carlos López hermano desde Villaclara hay conectado desde Villaclara bueno recordándole quien le lleva la transmisión es el conocido reportero digital Francisco Javier Barón Mercado conocido a nivel nacional como el periodista soy yo tres veces ganador de los premios liderazgo de Sinú y gestionador de la antena de José Manuel de Altamira a través de Caracol Noticias bueno como pueden ver Neiber gente de Junín conectada ahí está mira como manderilla como mantén el toro bueno ahí le tiran lazos Onaydi Morales hoy de San Bernardo de Viento hoy de Fajardo Eli Fajardo excelente Francisco Harold Licón está viendo Nuenmigo está viendo las fiestas de toro aquí en San Bernardo de Viento Córdoba bueno comenta dónde se conecta dónde se conecta dónde llevan dónde le llevo la transmisión bueno ahí le llevo la transmisión espero que les guste lo que vengo haciendo llevándole a todos ustedes este hermoso panorama de esta bella fiesta de toro Piedad Castro donde anda Pequenman de José Manuel bueno comenta dónde se conecta dónde se conectan quien le lleva la transmisión es Francisco Javier Barón Mercado conocido a nivel nacional como el periodista soy yo que gracias a través de Caracol Noticias logramos la antena de José Manuel de Altamira Buena desde Lorica bueno le estoy diciendo bueno ahí ya el primer toro listo sobre todo desde Marco Soledad bueno les recuerdo de que en mis redes sociales estoy tocando temas de psicología ustedes saben que yo soy técnico auxiliar en psicología y bueno ando tocando temas de psicología en mis redes sociales para poner más en práctica todo esto lo que es la información de cuidado de embarazos a primera edad y todo este tipo de todo este tipo de enfermedades que por causa de aprendizajes psicológicos no se previenen bueno va a salir el segundo toro Niver Jesús Barrio Manito desde Cartagena Robert Gumman desde Cartagena gracias Francisco bueno ahí la gente agradecida con esta transmisión que le llevo desde mis redes sociales bueno vamos a darle un panorama miren como se ve la corraleja a esta hora aquí en San Bernardo de Piento saludos desde Bogotá Levy Jenny Julio Madariaga está conectada bueno compartan la transmisión para que le llegue más gente compartan la transmisión Alex David Medrano está sin ganas compartan la transmisión para que le llegue más gente y así llevarle este hermoso espectáculo que estoy dando a través de mis redes sociales Erick Elian conectada bueno le metamos a comprar en Digital Show donde mi amigo Freddy Rebollo Digital Show en Frente Villales Bola Ocho Digital Show donde mi amigo Freddy Rebollo Digital Show bueno ahí entra creo que es Faber Erazo no no sé si es Faber Erazo no sé reconocido banderillero a nivel internacional y nacional hizo un curso según entiendo en España sobre el manejo de estas corralejas de toros y entiende sobre ese tema bueno salió el segundo toro salió el segundo toro como lo pueden ver vamos a acercar la cámara Adi Bañe conectada ahí salió el segundo toro Sandra desde la doctrina Alfredo Palomo mañana es mi mi nueva canción me deja solo en casa la nueva canción de Nivel Barrio la me deja solo en casa bueno quien le lleva la transmisión es Francisco Javier Baró Mercado conocido a nivel nacional como el periodista soy yo tres veces ganador de los premios liderazgo del Sinú y reconocido por la gestión de la antena que se logró a través de Caracol Noticias en el periodista soy yo ahí en José Manuel entre otros logros más a nivel nacional que lo han visto en mi periodismo en Caracol Noticias los videos de periodistas soy yo los pueden encontrar en YouTube y en mi página de Facebook bueno ahí tenemos las fiestas de toro aquí en San Bernardo de Piento Córdoba Gloria Cárdenas está conectada bueno como pueden ver la gente se está disfrutando esta fiesta taurina aquí en San Bernardo de Piento Córdoba bueno aquí dice Feder Cabalcal ya sabemos que conseguimos la antena así es Feder tú sabes que siempre ese es mi tema esa es mi carta de presentación así es Feder así es Feder diga que no diga mal lo de la antena bueno pero ustedes saben que siempre lo digo que a la gente se le olvidan las cosas que uno hace bueno Cira Cárdenas está conectada aquí le llevo la transmisión de las fiestas de toro en el municipio de San Bernardo de Piento Córdoba espero que le guste la transmisión desde José Manuel Yolanda Gutiérrez viéndose las fiestas de toro bueno espero que le lleve que le gusta esta transmisión Martín Herrera desde los Estados Unidos está conectado Martín Herrera desde los Estados Unidos David Enrique Maldonado está conectado viendo las fiestas de toro ahí va ahí va toro con unos cachos grandes aquí le llevo las fiestas de toro del municipio de San Bernardo de Piento Córdoba ahí está reconocido torero de Córdoba Faber Erazo sí aquí va el toro el toro va por por toda la esquinita Juliana Herrera Juliana Herrera va el toro va el toro va el toro va el toro está agarrado de una pierna hola momento donde se conecta donde se conectan aquí le lleva la transmisión Francisco Javier Baromercado tres veces ganador de los premios liderazgo del SINU conocido a nivel nacional como el periodista soy yo y el tema que siempre meto el gestionador de la antena de José Manuel de Altamira pauta publicitaria Angélica Martínez está conectada viendo la transmisión aquí va la fiesta de toro se está viviendo la fiesta de toro aquí en el municipio de San Bernardo de Piento listo ahí entra el segundo toro Anglin Urse está conectada segundo toro que pasa por la corraleja vamos a ver si van a soltar el tercero está en la puerta vamos a ver quererme enviarle un cordial saludo a Ismael Beine cirujano estético de San Bernardo de Piento Ismael Beine el que te coloca la figura donde es el mejor cirujano estético que tiene San Bernardo de Piento también quererme enviarle un cordial saludo a Roberto Yance escritor y docente y político de San Bernardo de Piento Gabriel López Gabriel López desde Puerto Escondido Joana Buenavides desde Bogotá activa ahí sale otro toro nuevo pero como pueden ver aquí llevándole a ustedes lo que son las fiestas de toro en San Bernardo de Piento Ángel un saludo para Carmen y Ángel Paez un saludo para Carmen Paez y Ángel Paez ahí en José Manuel de Altamira Daisy Zúñiga Sierra desde Bogotá viéndose la fiesta de toro Chucho Martínez se conecta hasta ahora viéndose la fiesta de toro aquí en San Bernardo de Piento bueno bueno comenta donde se conecta donde se conectan y le llevo la transmisión de las fiestas taurinas de San Bernardo de Piento bueno los invitamos a comprar en Digital Show Digital Show lo mejor Digital Show lo mejor en celulares frente a Villares Bola 8 con la amable atención de mi amigo Freddy Rebollo Digital Show frente a Villares Bola 8 Edwin Padilla desde Medellín el toro una banderillada el toro ahí Francisco da un saludo a todos desde Barranquilla un cordial saludo a todos desde Barranquilla Nereida Narváez está conectada viéndose la transmisión Eliese Cárdenas saludo desde Barranquilla viéndose la transmisión pero a quien le lleva la transmisión es Francisco Javier Barón Mercado conocido a nivel nacional como el periodista soy yo desde Apartado Antioquia viendo las fiestas de la Corrala en San Bernardo Gledi el HKH saludos bueno la gente y todos bueno ahí está Mercado Moreno vive 100% estos toros jajaja bueno aquí le llevo Sander Moledo dándole las fiestas de toro desde San Bernardo de Viento Córdoba Liz Vanessa Bravo Niver Jesús Manito la fiesta de mi pueblo en lo mejor bueno Niver es un compositor de ahí de San Bernardo de Viento Córdoba de Villa Clara que vive en Cartagena y ha compuesto varias canciones entre esas si me das yo te doy la puede encontrar en YouTube encontrar canciones como Marcela todas esas canciones las puede encontrar en YouTube en estos días saca su nueva canción saludos de Barranquilla Keiner Andrés desde Ecuador desde Ecuador que le llevo a las fiestas de toro San Bernardo de Viento mira un cordial saludo a Marlene Inar en Barranquilla la comadre Marlene Inar en Barranquilla cordial saludo a la comadre Marlene Inar Francisco Díaz Chucho Martínez te irás a chupar ajá ahí dice Francisco Díaz un saludo Ángel Díaz David saludos al Teniente Rada bueno aquí le llevo la transmisión saludos de José Manuel Londoño Enrique Ría Inel Londoño saludos a José Manuel Inel Londoño aquí le llevo las fiestas de toro de San Bernardo de Viento la buena orre Chigoroló gozándose del viento aquí le llevo a usted la fiesta de toro bueno aquí aquí le llevo las fiestas de toro si de San Bernardo de Viento bueno comenten los saludos si vamos a seguir saludando gente sigan comentando les voy a enviarle un cordial saludo a Ismael Beiner cirujano estético de San Bernardo de Viento Ismael Beiner el mejor cirujano estético que tiene San Bernardo de Viento Córdoba él y Johanna conectada queremos enviarle un cordial saludo en Bogotá a Guilmén Martínez que siempre está apoyando Guilmén Martínez en Bogotá José Negrete muestra la multitud bueno José mira ve mira ahí pasa el mantazo pasa uno Fede y Fajardo apartado bueno aquí le llevo la transmisión de la fiesta de toro bueno espero que se deleiten con este hermoso hermoso panorama espero que valoren mi transmisión lo hago con esfuerzo para llevarle a ustedes esta hermosa transmisión bueno el toro aquí saludo Francisco desde los Estados Unidos viéndose la fiesta de toro saludo desde desde la tierra linda 212 conectados 212 bueno esos 212 por favor compartan la transmisión e inviten a que me sigan en mis redes colaborenme con eso amigos que están conectados compartan la transmisión e inviten a que me sigan en mis redes para así llegar a más gente y que mi canal pueda generar algún ingreso para llevarle estos eventos a ustedes a través de las redes sociales ya se metió este ser toro a la corraleja bueno quien le lleva la transmisión es Francisco Javier Baró Mercado conocido a nivel nacional como el periodista soy yo tres veces ganador de los premios liderazgo de Sinú y gestionador de la antena de José Manuel de Altamira bueno vamos a ver esperar que saque el cuarto toro desde Barranquilla gracias Francisco por tu transmisión se te agradece por mantenernos informados del evento ok Camilo Vargas conectado por ambos desde Venezuela Mari Pedrosa desde Montería bueno los invitamos a comprar en Digital Show allá viene por mi madre el payaso chupeta por mi madre por la madre ahí salió un toro salió un toro bueno salió un toro bueno salió un toro pero espero que le llegue le guste la transmisión desde Bogotá aquí le llevo la transmisión con cariño con esfuerzo para llevarla a todos ustedes este hermoso espectáculo y esta es de toro en San Menado el viento Brígida Sierra desde José Manuel está conectada ahora aquí te llevo la transmisión el toro por mi madre dice chupeta acá con su saludo aquí tienes el toro me saluda la familia Palomo en el castillo Denny Díaz saludos de Barranquilla mi hermano bendiciones Lionel Fuente conectado aquí le llevo la transmisión online de las fiestas de toro en San Menado el viento bueno gente lleva la transmisión Francisco Javier Barón con mercado conocido a nivel nacional como el periodista soy yo tres veces ganador de los premios liderazgo del SINÚ y conocido por esa hermosa gestión de la antena en José Manuel de Altamira a través de Caracol Noticias ahí va desde Bogotá Iriana Torraldo saludo familia Pedrosa Sierra bueno ahí le llevo la transmisión bueno ahí se mete el cuarto toro esperemos a ver guionardis también dice qué tristeza de no estar allá se está perdiendo esta hermosa fiesta miren ve cómo está saludos al cantante de moda José Manuel de Altamira Estos Flow oye un cordial saludo ahí a Estos Flow el cantante de moda en José Manuel de Altamira Estos Flow cantante de rap un rap de conciencia Estos Flow mi amigo Héctor ahí en peluquero también vende Tutti Frutti Mercado Moreno dice este toro negro sí salió con fuerza Jorge Corrimiento del Castillo bueno inviten a otras personas a seguirme compartan la transmisión e inviten a otras personas a seguirme ahí me ayudan mucho ahí entran los primeros caballos ahí entra un toro mono vamos a acercarlo le dan un mantazo le dan otro le dan otro salúdame a la familia Sepúlveda en San Bernardo del Viento gracias papá Ana Milena conectado bueno los invitamos a comprar en Digital Show los mejores los mejores celulares en Digital Show en San Bernardo del Viento frente billares bola 8 Digital Show a ver Noriega está conectado dame 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 la del agua no no imagínate ya me está dando sí dame 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 favor dame dame ah sí gracias Bueno, aquí le llevo la transmisión Online Manuel Mala, mi hermano Mañana Buena transmisión, Francisco, saludo Bueno, aquí estoy haciendo el esfuerzo Llevándolo a ustedes Lo que es la fiesta De toro en San Bernardo del Viento Me tocó un bebé agua Porque la galilla, el galilla lo tenía Sequecito Almoly Joana Gómez Conectada, saludos Desde la tienda La Esperanza en San Bernardo del Viento Tienda La Esperanza, los invito a comprar Tienda La Esperanza Vamos por 300 conectados El plan es llegar a 1000 Vamos a decir, logramos llegar a 1000 conectados hoy Ricardo el Decimero Lea, se conectan Gracias por estar valorando Mi transmisión Y estar compartiendo Este evento Que se lo llevo con cariño, con amor A todos mis seguidores Berlida y Madera Sepúlpera Desde Cochá, familia Saavedra Lina Lucía Monte Conectada Carmen Patricia Ávila Hola Carmen En estos días Está de cumpleaños Desde acá Desde la Fiesta de Toros Te enviamos Feliz cumpleaños Carmen Gerlis Barrio Fuentes Que bien Bueno ahí llamaran el Torillo Un fuerte saludo desde Buenavista Córdoba Bueno comenten Donde más se están conectando Vamos aquí a Alejar un poco Desde San Antero Córdoba Gente de San Antero Gente de Medellín De Estados Unidos Tenemos gente de todos lados De Bogotá De Santa Marta Villavicencio Gente de todos lados Viendose a la Fiesta de Toros Desde mis redes sociales Saludos desde Uribia La tierra indígena de Colombia Yo estuve allá en Uribia Eso es la Guajira Saludos desde Bogotá Saludos desde Arjona Bolívar Gente de Arjona Mira tenemos gente de Arjona Disfrutándose la Fiesta de Toros Tatiana Naya Pelus Cuántos Toros van Bueno Tatiana Cinco Toros Cinco Toros con este Tatiana Cinco Toros Cinco Toros Aquí le llevo Las Fiestas de Toros En San Bernardo El Viento Daisy Paola Fajardo Desde José Manuel Presente Daisy Desde José Manuel Presente Johnny Vargas Danny Martínez Comidas de Limón Barrio San José Comidas Limón Desde Barrio San José Saludos desde Chiquilito Bueno aquí le llevo la transmisión Saludos desde Venezuela Saludos de gente de Venezuela Franzo Pineda Mi llave Saludos desde Bogotá Saludos desde Miami Estados Unidos Hola Mary Pedrosa Dice hola Saludos desde Bogotá Diana Fuentes Vargas Bueno allá están los toros Allá metieron el quinto toro Vamos para el sexto toro pues Vamos a esperar 300 conectados Histórico Histórico Nunca había llegado a 300 conectados En mis redes sociales Gracias por Ese apoyo condicional Que me están dando Saludos desde Moñito El de Luis Elga Torres Saludos desde Saludos al Chapolo Bessy García Saludos desde Panamá Joana Vega Desde Medellín Saludos desde Las playas de Pietro Saludos desde Santiago de Chile Gente conectada De todos lados Enviando saludos Saludos desde Medellín Me había encantado Estar allá Vamos por 301 conectados Vamos a ver si llegamos A los mil Bueno compartan Compartan la transmisión Inviten a otra persona A seguirme Estar librado Conectado Bueno ahí salió Otro toro Este salió guapito Ve Saludos desde Medellín Saludos Andrés Desde Fuente Raquel Saludos Cuantos toros son Bueno ahí vemos Disfrutándose las fiestas De toros aquí En San Bernardo El viento Natalia Correa Tapia Natalia Correa Tapia Saludos desde Cartagena Jorge González De Cartagena Saludos a la familia Mendoza Pérez Saludos a Daneris Cheira Fajardo Saludos desde Bogotá Bendiciones Bueno comenta Donde se conectan Donde se conectan Bueno el toro El toro se colocó Acá abajo Allá va saliendo Allá va saliendo Saludos a la familia Ceño ya Habla Pelu Kevin Álvarez Saludos para el pájaro Saludos desde Palacio de la Galleta Vía José Manuel Bueno comenta Saludos Daisy Luis Ballestero Alias el Nene No vas Son los mercados Desde Castillo Me acuerdo De mi hermano En Momentud Y los buenos tiempos Que pasen Esas corralejas Bueno comenta Comenta Compartan La transmisión Vamos bien Vamos bien Vamos por 337 El plan es llegar a mil El plan es llegar a mil Saludos desde Medellín Bueno Bueno quien le lleva la transmisión Es Francisco Javier Barón Mercado Conocido a nivel nacional Como el periodista Soy yo Tres veces ganador De los premios Liderazgo del Sinú Conocido por esa hermosa gestión Que se logró En José Manuel Atamira Sobre la antena Sobre la antena A través de Caracol Noticias Desde Montería Saludos Saludos a la familia guerrera De Cuiche En José Manuel Atamira Saludos desde Bogotá Ahí en Benderillaron Vamos con el Toro acá vive desde venezuela desde inglaterra nos saludan desde inglaterra y no se los toros en san mernal del viento bueno los invitamos a comprar en digital show y está hecho lo mejor en celulares carcasa y electrónico de tecnologías digital show frente a villar el bola 8 donde mi amigo freddy rebollo compra en digital show si quieres mejorar tu figura estética los invitamos a visitar al mejor cirujano que tiene san mernardo del viento ismael bainer y mbainer cirujano estético de san mernardo del viento el parque arriba que vale bueno y vale 25 creo que mañana vale 40 saludos de bogotá mi hermano deis y maría funda sandra valletero saludos desde san mernardo 349 vamos bien vamos a ver si llegamos a los 500 conectados mayo hernández 40 mordis creo que la entrada de mañana creo que el precio es de 40 no sé si esté equivocado igualmente visiten a la página boca chico digital y ahí están los precios publicados y porque 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 yo estoy de periodista independiente yo no tengo que ver nada con la junta yo estoy de independiente luisa méndez flores desde villaclara saludos nidia suárez julien lópez de y villalobos saludos a blanco a blanco un saludo a blanco ahí el acordeonero a blanco el acordeonero en josé manuel de altamira a través de los eeuu saludos de los eeuu muy un saludo desde canadá voyez cuales saludos para mi amigo ahí en la tienda la esperanza Ángel David, saludo a Edgardo, jefe De voto activo Kathy Romero Saludete Tumaco Nariño Maria Fernanda Hay una muchacha que dice que está viendo desde la cocina de su casa Bueno, así va la fiesta de toros en San Bernardo del Viento Bueno amigos, les cuento que hoy va a ser el único día que voy a transmitir Porque encontré nada más la entrada para hoy Mañana está en bola está la entrada Aquellos que quieran colaborarme para que yo transmita Bueno, ahí va la fiesta de toros Ando de la transmisión desde San Bernardo del Viento Bueno, en esta Semana Santa los invitamos a entrar a la Iglesia Católica de San Bernardo del Viento Especialmente la del Corregimiento José Manuel de Altamira Bueno, el toro quedó acá abajo Bueno, espere, es que el toro quedó No, no lo puedo ver A poco así Bueno, el toro, esperen que el toro salga de acá abajo porque no puedo bajarme acá El toro, el toro se colocó acá abajo Bueno, allá va el toro, otra vez volvió Bueno, ahí va Bueno, aquí la llevo Oye, quedó acá abajo Bueno, el toro se quedó acá abajo, no va a salir Bueno, el toro quedó acá abajo, no puedo filmar Luis Mendeflores desde África, veo las corralejas Un saludo a la gente de San Bernardo del Viento, los extraño Ahí salió, ahí salió, ahí salió el toro, ahí salió el toro Bueno, el toro se colocó acá abajo, tienen que esperar que salga Bueno, comenta, comenta Saludos a la familia Santos, Angie Mende, conectada Bueno, el toro se ha quedado Liria Tocano, saludos desde España Tatiana, saludos desde Brasil Bueno, el toro se quedó acá en una esquina La cámara no llega hasta allá, se quedó en una esquina Esperen que salga Ahí se ve medio, medio Desde la cabaña de Codos Azul Saludos John Cabrera y Juan Carlos López Tinaluz, la banda se durmió que no se escucha Saludos para María Guzmán, Rafael Elías Está un poco malo, hombre Saludos para mi esposo José Luis Sebastián Desde Brasil, el Moñito Bueno, listo, ya salió Bueno, ya regresó el toro, ya lo pueden ver Está de modo de cacho Julio César desde Moñito Camila Azote Altivo Tinaluz Que vive el viento Cristian Costa, saludos desde Argentina Solo la banda Bueno, comenta, ¿dónde se conectan? ¿dónde se conectan? Aquí le seguimos llevando la transmisión Ahí vienen, uno Dos Tres Banderillero Hola, desde Nequilla, Antioca Un gran saludo para mi gente de José Manuel Oiga, la fiesta de toro es en San Bernardo No es José Manuel Bueno, ya aquí le tiraron Allá va el toro, allá va el toro Allá va el toro Allá va el toro Rosa Núñez Conectado Saludos para el Silvia desde José Manuel Bueno, ahí metieron el toro Saludos para Rosa Melano Bueno, séptimo toro, séptimo toro Saludos de Bogotá ya que no se pierde ir a mi pueblo Jason Castio Francisco, acércate más No, 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 me puedo mover aquí ¿Quién es el siguiente toro? Saludos Miren Saludos desde Dubai Y ahí es Burgo Martínez desde Dubai Hola, Ravel Núñez conectado Zaira Dordecilla firme desde Bogotá Vamos por 376 conectado 380 A ver si llegamos a los 500 Aura Tamar Aura Feria desde Limón Saludos para Neile Meléndez Bueno, aquí le llevo ¿Quién está entero? ¿Quién está entero? Saludos a los arrosos que es la marihuana Saludos a los arrosos que es la marihuana ¡No, no, no! ¡Qué p***o! ¡Que porra! Hoy también ¡Ah! El patrón es de el bombero ¡Este es el patrón! ¡Todo para mi amigo Deniz Soto! Pero seguimos aquí en las fiestas de toro de San Bernardo del Viento, Córdoba Llevándole la transmisión Comenta dónde se conectan, comenta dónde se conectan Compadre Pacho, esos toros no corren nada Saludos de Tocayo desde Moñito Francisco Fuentes desde Moñito Francisco, ve banderillar para vivir mejor la experiencia No, yo no me meto ahí Luis Armando Negrete desde Barranquilla Un saludo desde la familia Negrete Mercado David Ballesta, altivo Jorge Armando Pérez Saludos desde Nueva York, con ganas de estar en la fiesta Ahí le llevó las fiestas de toro Mi suegra ahí reportando sintonía desde Cartagena Edardo Padilla Ballestero Desde Llambal número 2, Villasierra Elenis Madariaga, salud desde Cartagena Clafa Iglesia Aquí le llevo la transmisión de la fiesta de toro Desde Bogotá Comente, 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 mira, ahí va el primer correteado Ahí va el primer correteado Demar Hernández Ávila Galindo, salud desde Barranquilla Valeria Agresor, esos toros ni corren Listo, se metió, viene el octavo toro Luz María López Luna, qué bueno esta fiesta Saludos desde Argentina, se ve interesante eso Cristian Agote, de Argentina Una moto, se metió una moto, se metió una moto ¡Vamos! 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 Concejal María Marmo, se conecta. Saludos para Manuel Sierra Parque. Saludos al gallero de moda. Desde Maicao para mi pueblo y familia. Jedy Álvarez, saludos de parte de Karen Codes Álvarez. Andrés Ballesteros de Miami. Dina Luz Benítez, si no hay chuzado, las fiestas quedan malas. Víctor Oregón, desde Darlien. María Fernández, desde Inglaterra, con mi hermana Melisa. Un saludo. De una isla de Dios. Más corre la moto que el toro. Payaso Chupeta, reconocido de las fiestas de toros en todo Córdoba. Ahora ya salió otro toro. Saludos para Rebeca Gámez. Entrada gratis mañana. Andrés Ballesteros. Uy, qué peligro eso de la moto. Ah, cómo va esta tercera. Bueno, aquí le llevo las fiestas de toros a menos del viento. Vamos a secar esto más. Licea, Lorena Martínez, Dennis, dice. Célvia García, Valeria, agresor. Ey, ey, ey. Elizabeth Hernández, conectada. Mansfield Martínez, flojo, ¿no? Flojísimos. Bueno, comenten, sigan comentando, sigan compartiendo la transmisión para que le llegue a más personas. Y espero que se gocen estas fiestas de toros a través de mis redes sociales. Bueno, ahí vamos. Aquí vamos llevándole la transmisión de las fiestas de toros. Andrés Castillo, ¿cuántos toros van a azotar esta tarde? No sé. Mariana Nelly Hoyos, dice hola. Ahí está un toro, se le colocó un manto rojo, mierda. Y vamos, hombre. Bueno, los invitamos a comprar en Digital Show, Digital Show en San Bernardo del Viento Córdoba, Digital Show. Lo mejor en celulares y electrodomésticos y tecnología en Digital Show. Frente Bolívar, Bola 8, Calcaza, todo eso en Digital Show. Rubén Hernández, Caballada, Antonio Morelos, Leonisa Ladeu, ¿será que sí? ¡Negros! Y ya que me lo hacen. Y ya que me ven cuando hay un gobierno. ¡Hola! ¡Saludos! Bueno, comente, estamos aquí en las fiestas de toro, en San Bernardo del Viento, llevándole este hermoso espectáculo a través de las redes sociales. Espero que se apoyen. María Meli, Carolina de Campos, yo le gano al toro, esos los cachos. Un cordial saludo al profesor Villadiego, profesor Villadiego, ahí en San Bernardo del Viento. Chucho Martínez dice, un saludo para Francisco Barón, que le den pataditas de la buena suerte. Oliver Caballero dice, saludos. ¡Habla! Está el toro, el viejo Bardi, 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 ¿qué? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ahora ahí está! Bueno, ahí se metió el octavo toro, el octavo toro. O sea, que vamos por el noveno. Oliver Caballero, saludos a Bardi. Bueno, vamos por el noveno toro. Bueno, vamos a darle un vistazo al panorama de la corralia. Así está la corralia. Entre los dos toros. Un saludo a mi amigo en Tinajones, Herbert Gómez Tobar. Un saludo ahí. Bueno, aquí llevándole estas fiestas de toro a todos esos seguidores que siempre me apoyan. Que están en otra parte, que valoran eso. Y bueno, esto lo hago con las ganas de llevarle la información. Un saludo para Débora Teste. Bueno, comenten dónde se conecta, dónde se conecta, dónde están viendo las fiestas de toro. Bueno, los invitamos a comprar en Digital Show, los mejores en celulares, Digital Show, frente a Villares Bola 8. Margarita Bravo López. Yo mirándola para ver si veo a José Darío Bravo López. Y ahora, Michelle, le estamos recordando que si tú quieres hacerte un procedimiento estético y colocarte la figura presencial, hermosa, elegante, te recomendamos ir a donde Ismael Beainer, cirujano estético de San Bernardo del Viento. El que te coloca la figura, ¿dónde es? Ismael Beainer, cirujano estético de San Bernardo del Viento. Para mí el mejor cirujano que tiene Córdoba. Fernando Narváez, saludo desde los Estados Unidos. El popular mono negre de Narváez. Y Jay Gutiérrez Álvarez, saludo Francisco desde Medellín. Jason Polo, saludo desde Eber García. Kevin, saludo desde EPA. Margarita Bravo. Pero comento, ¿dónde se conectan? Valiera regresó hasta que uno no le saque. Hasta que no quede el primer puyado no queda buena. José David Bravo. Sandy Patricia Molero Campo. Alejandra Nar. Hoy le queremos enviarle un cordial saludo a Marleni Nar, ahí en Barranquilla, a la comadre Marleni Nar. Este es de Mejir, saludo desde Cartagena. Luisa Méndez Prueba de Francisco, compre una mercocha. Una mercocha. ¿Será que la compro? Víctor Gutiérrez, qué bueno que se revivan las fiestas. Estamos a dos seguidores de llegar a los 400, por favor, compártan, 401, llegamos a los 401 seguidores. El plan es llegar a 1.000 o a 500 hoy. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver si llegamos a 1.000 seguidores. Saludos desde Medellín. Fernando Narváez, Freddy García, saludo para Luje, un amigo. Chiara, saludo para Wendy Castañeda Martínez. Pedro Guzmán, qué tal, qué tal están los toros. Bueno, Pedro, también, Pedro ahí en Bogotá. Amigo de Ofrandi, familia de Ofrandi, Pedro Guzmán, Cecilia Guzmán. Saludos a todos ellos ahí en Bogotá. Francisco, muestra otra vez para ver si veo a Mario. Toro. Espera, ya está el toro. 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 Comenta, comenta dónde se conectan. Vamos bien, vamos bien. Guía a la Michelle, muestra el panorama. Yo soy La Torre, yo soy La Torre, desde Bogotá. Saludos, Francisco Javier. Gracias. Gracias por esos saludos. Oye, los invito este domingo a entrar a la Iglesia Católica. Se acerca a Semana Santa. A entrar a la Iglesia Católica. Busquen de Dios, busquen de Dios en esta Semana Santa. Alberto Otega, saludos. Chucho Martínez, saludos a Elber Galarga, Francisco. Elber Galarga. Bueno, ahí está el toro, está varado ahí. No se mueve. La gente ahí moviéndolo. Vamos a ver un panorama. Vamos a ver un panorama. Saludos a toda mi gente en la Iglesia Católica. Fernanda Narváez, Jason Polo. Un saludo desde Alaska, Alaskamorra. Oye, tenemos una persona desde Alaska, Alaskamorra. Bueno, comente, comente. Bueno, oye, le llevo la transmisión a Francisco Javier Barón Mercado. Conocido como El Periodista Soy Yo. Tres veces ganador de los premios liderazgo del SINU. Y conocido por esa hermosa gestión que se logró a través de Caracol Noticias. La antena en El Periodista Soy Yo. Bueno, ahí va el toro, ahí va el toro, ahí va el toro. Saludos desde Bogotá. Miren lo que me estoy tomando. Me estoy tomando agua porque tengo la garganta ya es de tanto saludar cansada. Pero sigan ahí. Yo les voy a hacer el esfuerzo para darles saludos a todos. A todos los vamos a saludar. Mauricio Sain. Mauricio Sain, en Magallanes. Bueno, Mauricio Sain, desde Magallanes. A Pino Riega, el toro lo tiene miedo. A tantos cachos que lo rodea. Camilo Andrés Puerta. Sebastián. Andrés Villa. Ojalá lo hagan todos los años. Edwin Enrique, saludos para mi amigo Lucho Peruano. Guerrero Dana. José Darío Bravo. Margarita Bravo López. Un alumno, buen estudiante, por cierto. Andrés Villa. Valeria Aresol. Vístase. Vamos a dar un panorama. Vamos a mostrarle cómo está la Corraleja. Con el panorama. Recremento. Con el panorama. Bueno, ahí le llevo a ustedes la transmisión. Bueno, aquí la gente disfrutándose una tarde chévere, bacana. La gente gozándosela. La gente vacilándosela esta tarde de toros. Cuartes Jiménez. Cuartes Jiménez, yo acá súper pendiente de su reportaje. Kiara Michel. Mételo, Kiara Michel, bravo. Penergenes, desde La Guajira, un saludo. Rigoberto Cuadrado. Margarita, bravo. Bueno, comenten, comenten. 368 conectados. Vamos a ver si llegamos a los 500. El plan es llegar a 1000. Bueno, compartan. Bueno, Arteaga, un saludo para mi hermosito. Bueno, ahí va el toro, el toro, va a correr de mierda. Cogió uno el toro. Cogió uno el toro. Ahí el toro cogió uno. Se alegró la tarde, se alegró la tarde. Guiméz Vargas, desde Bogotá. Meli Palencia Morelos, desde Bogotá. Edi Zúñiga, saludo. Edi Luz Pablo, saludo al PRI. Nada de guerrera, Padilla, saludo. Bueno, el primer asustón. Acabamos de ver un toro. Básicamente, ya casi agarra el primero. Y bueno, veremos más sorpresa. ¡Gracias! Listo, me dieron el octavo toro. Ahora viene el noveno. Desde San Antero, María Romero. Meli Pedrosa, Mauricio Daza, saludos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, listo. Ahí viene el noveno toro. Vamos a filmar. Noveno toro de la tarde. Este salió con todas. Este salió con todas. Este salió con todas. Luisa Méndez, disculpe. De la floresta, viejo. ¿Cuándo van? Saludos intocables en el quejimbre. Bueno, este toro sí viene con todas. Viene caminando. Vamos a ver. José Darío, Margarita Bravo, de Barranquilla, Isabel Sánchez. Kevin. Bueno, espero que se estén gozando esta transmisión. Llevándole a ustedes lo que es la fiesta de toro. Edilu Polo, saludos para Lemis. Allá va el toro, allá va el toro. Se viene el toro por todas las orillas. Mary Perosa, saludos a Mario Pedrosa. Ingrid Paola, saludos desde Medellín. Oye, banderillero, oye, banderillero. Se le escapó el toro. Carlos, reportándose. ¿Tú quieres, Donaldo? Por ahí anda otra. Ingrid Paola, riéndose. ¿Qué hay de Morales, saludos desde Bogotá? Milenio Rodriguez, saludos desde Barranquilla. Yoli Angulo, saludos desde Lorica. Ingrid Paola, ¿cuántos días de toro son? Bueno, Ingrid, quedan tres días. Son cuatro, empezando desde hoy. Margarita Bravo, Miguel Ángel Cuadrado, Burgo. Cifredo Herrera. Fede y Blanco, desde Panamá. Fernando Rueda, saludos desde Bucaramanga. Margarita Bravo, Miguel Ángel Cuadrado, Burgo. Margarita Bravo, Miguel Ángel Cuadrado, Burgo. Luisa Mendes, Francisco, tiene un billete para que puedan sacar la tripa. No, nada, nada. Jare Montando desde Casanare. Yolanda Márquez, desde La Doctrina. Luisán Herrera, saludos desde Cartagena de India. Queremos enviarle un cordial saludo ahí a Ismael B. Aine, cirujano estético de San Bernardo de Viento. Ismael B. Aine, el mejor cirujano estético que tiene San Bernardo de Viento. ¿Quién te coloca la figura? ¿Dónde es? El Gato reconectado. El Gato reconectado. No te pierdas, no te pierdas que estoy aquí. Saludos desde Rosa. Bájate, bájate, bájate en la raya, marina. Alejandra Náñez, activo. Freddy Morelos, Freddy Morelos, desde Río Negro. Río Negro. Bueno, comente, comente dónde se conectan. A la derecha, a la derecha. En el día, a la derecha, desde La Doctrina, presente. Hola, les invitamos a comprar en Digital Show. Digital Show, lo mejor en electrodomésticos, de celulares, carcasa. Pueden ustedes visitar a Digital Show frente a Villares Bola 8. Atiende nuestro amigo Freddy Rebollo. Digital Show, lo mejor en celulares. Bueno, ahí vamos. Quieto, ahora se quedó quieto. Alen Inar. Alejandra Náñez, compadre. Hola, Alejandra Náñez. ¿Dónde está la comadre Marlene Inar? Ahí en Barranquilla. Estará conectada. Herrera, Herrera. Viene el toro, ahí viene el toro. José Gutiérrez, conectado. Bueno, comenten, comenten. Comenten, allá va el toro. Creo que se va a meter. ¿Se metió? Rosa Goneo, deberían igualar a las personas. Saide Reyes, Francisco. Nueve mis flores. Saludo, Antonio Aguilar, desde Manicasanare. Adel Muñoz Soto, el toro tiene pereza. Cuesta Mendes, todo se puso triste. Bueno, vamos a ver el panorama para que vean cómo está la corraleja. Bueno, aquí llegó la moto otra vez. Vamos a poner la moto. Para la moto. Para la moto. Y una moto al ser papel de toro, boñarda, hay casi puya a alguien. Fernanda Rueda, lo que me estoy pidiendo. Sebastián Cristiano se unió. Dani Blanca Torres, la moto está emocionante. Ahí va. Ahí va la moto, dándole la logra, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ahí va la moto. ¡Mierda! La moto casi puya a uno. ¡Mierda! Bueno, comenta dónde se conectan. Espero que les esté gustando todo esto que lo llevo a todos ustedes con esfuerzo, cariño y amor. Y gracias por apoyarme y por seguirme en mis redes sociales. ¡Mierda! ¡Mierda! pedió un saludo, pedió saludo desde la moto un aplauso, un aplauso, perdón un aplauso por lo que hizo mierda, ya está uno, ve que así se lo lleva bueno, aquí van a sacar el toro y el muchacho lo está esperando enseguida ahí frente la salida, vamos a ver mierda, no le salió no le salió el tiro, no le salió el tiro no, no le salió el acto, quería hacerlo pero no pudo bueno, este toro si salió con una energía Adel Muñoz de Trementino, Córdoba José Gutiérrez, saludo Narciso Gutiérrez Saludos Narciso Gutiérrez de Barranquilla bueno, comenta dónde se conectan están viendo la transmisión Ignacia, saludo para José Daniel y Luz Helena Bravo Genis Díaz, dedo, todo bien esperemos que este saque tripa bueno, la gente quiere ver como sangre la gente quiere ver sangre desde Barranquilla, Villalobo, Malle está el conocido Faber Erazo que quiere banderillar el toro, sí Faber Erazo, reconocido en las fiestas de toros de toda Colombia Fernando Arruera, saluda desde Luis Alberto y Saza Romero Chucho Martínez, ven de Chuzo mientras leen los comentarios me imagino que pagan por Necky y llevan a domicilio ¿Verdad Chucho? Alexis Ávila desde Caño Grande Saludos desde la vereda Mundo Nuevo Gregorio Hernández Gregorio Hernández Julián y Artiaga Listo, se metió ahí el décimo toro vamos para el onceavo, sí Saludos para El Blanco el mejor acordeonero que existe El Blanco ahí salió un toro cara de queso todos los cara de queso son buenos bueno, comenten, comenten Leo Díaz Julián agresó, saludo para Wilmer Rodríguez en el Palacio de la Galleta yo no sé si la dejo Luisa, ¿cómo que estás en amor? dale ahí va, ahí va Mauricio Sáenz, saludos de, te manda Jambal Mauricio Sáenz, Jambal pero Jambal, ¿qué? ¿la venta de productos? Saludos a mi compadre Estrella, el mecánico el mecánico de moda ahí que el Estrella, ahí en José Manuel saludo a Estrella, el mecánico de moda Auxilia Madariaga desde Bogotá, saludo ahí a la comadre Auxilia Madariaga ahí en Bogotá siempre pendiente a mis videos y a mis redes sociales bueno, ahora el Chucho Martínez vende Ñeque dice que está vendiendo Ñeque Andrés Villa propone que saquen dos toros pero Luis Rojas graba la faena de Faber claro, Faber está ahí pero no tiene mucha presencia todavía pues Luis San Méndez Flores con un saludo al profesor Villadiego filósofo el profesor Villa Villadiego mi compadre Villadiego ahí en San Bernardo del Viento pues Ney Farid activo desde Medellín Camilo Andrés quería ver la faena de Faber y el DMP eso está bueno está suave saludos bueno, a ver el toro me quedó acá abajo no lo puedo presentar esperemos que salga de ahí para que lo puedan ver ahí está, ahí está bueno, Chucho Martínez dice que no fía Ñeque Chucho no fía Ñeque lo vende enseguida paguen por Necky bueno, los invitamos en esta Semana Santa a visitar a la Iglesia Católica de San Bernardo del Viento y también la de Corregimiento José Manuel de Altamira congréguense a Viacruz y congréguense al Domingo de Ramos Congreso de los Días Santos busquen de Dios busquen de Dios gracias 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 Saludos para el peruquero. 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 Felicitaciones a Francisco por la transmisión de la Fiesta de Toros. ¡Vamos a ver! ¡No, a ver! ¡Vamos por el toro trece! ¡Saludos desde Sincelejo! ¡No es mi Hernández! ¡Apris no llega! ¡Métete, Francisco! ¡A los toros! ¡No me meto! ¡Yo no me meto! ¡Déjame quieto acá arriba! ¡Aquí estoy sano y salvo! ¡Saludos desde mi casa! ¡Dicen ahí! ¡Cállate María de Arreraa! Juan Pablo López conectado Saludos para Carmen González de Medellín Bueno, esto lo puso acá abajo, tengo que esperar Mauricio Sáenz conectado Henry Sánchez conectado Ana Flores Ahí está Saludos para Adric Lagares, Marbe Ballestero Ahí está Faber Erazo, reconocido Mandarillero de Córdoba y Colombia entera Rafael Sánchez, saludos de Darjona Adarhonan Adarhonan Fernando Paro, conectado. Ahí le llevo las fiestas de toro y le dejo las fiestas de toro. Yo aquí le llevo las fiestas de toro, llevándole la información de primera mano, espero que se la gocen hoy. Con el primer día. Ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahí viene el toro. Ahí va el toro. Ahí va el toro, ahí va el toro, ahí va el toro Ahí va el toro Ahí va el toro Ahí va el toro ¡Gracias! 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 Listo se metió, ya se metió para adentro. Karen Margarita, un saludo a Joanna Castillo allá en Panamá. Saludo a otro toro nuevo más guapo que el anterior. José Gómez está pidiendo la buena fiesta Saludos desde Bogotá Saludos desde Bogotá María Cecilia Saludos desde Bogotá Jaden Muñoz Comadre, mañana entra Bernardo Pájaro, compas, para adelante Bendiciones Bueno, lo invitamos a comprar en Digital Show, Digital Show lo mejor en objetos de tecnología, celulares, carcasa, en Digital Show, ahí en San Bernardo de Viento, donde mi amigo Freddy Rebollo. ¡Papá. ¡Papá, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Suscríbete! 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 Sebastián dice que deje la boteasadera! ¿Cómo? ¡Que estoy ya quemamado! ¡Suscríbete! ¡Una madera seca! Bersan Herrero saluda Mayito García Allá en la balsa presente Saludos Hola, sí, sí, bueno De Chiquí, Cundinamarca, Mary Saza Guerrera, saludos Jemi, Tapia, activa Saludos para Luis Diego de José Manuel Luis Rafael, Daniel Muñoz Salió otro toro Salió otro toro, qué bueno Este es bueno, este es bueno Salió otro toro Claro, Faber Eraso, nuevamente la hace, Faber Eraso. Demostrando que es el número uno de las coralejas, Faber Eraso nuevamente banderilla a un toro de estos guapos. Antonio Vallecero. Policía, 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 Policía. ¡Vale, Juan, tú! ¡Se la lleva allá! ¡Vamos a darle! ¡Este! Y ahí están los toros. Bueno, comente, comente. Y ahí están los toros. 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 Ahora, aquí le llevo la transmisión. Ariela Génez. Bueno, queremos enviarle un cordial saludo A Ismael Beiner, cirujano estético De San Bernardo del Viento Ismael Beiner Un día saludo a Roberto Yance Escritor, político Y docente de San Bernardo del Viento Alejandra, saludo a Ana Ventura Si bajas en Trementino En Dan Pau A Ismael Toro Judith De Carmen Moreno Sara Corrales Saludos desde la capital de Boyacá Oscar Cárdenas Salió un toro como la bandera A Ismael Toro A Ismael Toro Saludos de Bogotá. Saludos de Tunja, Boyacá. Saludos de Tunja, Boyacá. Saludos de César Palomino, buen estado. Edwin Gutiérrez, saludos de Cundinamarca. Sebastián Rivera. Tania Babilonia, saludos de Tania desde Trementino. Sebastián Rivera, Tierra Bella. ¿Qué hora tiene? Averígame la hora mejor. Bueno, seguidores, creo que ya voy a terminar la transmisión. Espero que les haya gustado el día de hoy. Compártanla, inviten a otras personas a seguirme. Y si Dios quiere y llegue a encontrar los recursos para transmitir mañana, yo vendré y con mucho gusto les llevaré la información. Gracias por seguirme, gracias por apoyarme. Gracias, gracias. Y fue un placer para ustedes llevarle este magnífico evento. Ya son las 6 de la tarde, va a terminar. Y bueno, le doy gracias. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias.